7 Ahora se va a la hora Ecuación de la recta Recta que pasa por 2 puntos Eq 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 Ecuación de la recta, Alejandro Punto A X0 y X Punto B X1 y 1 Tiene que calcular la pendiente que era Y1 menos Y0 partido de Y1 menos X0 Entonces pues esta es ecuación de la recta Y a función lineal y afín Que a ti te hace un atorral 50 Esta es la ¿Vale? ¿Pero está? Entonces te dan 2 puntos Calcula la evaluación de entorcia Entonces esto sería X0 y 0 X1 y 1 Sería Y1 menos Y0 2 ¿Vale? Y escriba la ecuación de la recta Alejandro Tú me estás mirando algo Sí Lo estoy copiando ¿Vale? Siga la vez que mira Tiene la cabeza a la sal Y yo te estoy copiando Igual António Machado Interpolación es que te dan 2 puntos Por ejemplo Yo que sé Siempre que juegas 2X por fútbol Dos veces nos quedan 1,3 y 4,9 Y ahora te preguntan Si el otro equipo El primer equipo mete 2 goles ¿Cuánto meterá el otro? Pues tú sustituyendo aquí Al más o menos Pues verás que mete 2 por 2 Más 1 5 Pues quedará 2,5 ¿Por qué? Pues este equipo Si le meten 1, mete 3 Y ya se tranquiliza Ahora si le meten más Mete más que todavía Si le meten 2 O meterá 5 Pues está tranquilo ¿Vale? Esa es la interpolación Y ya la ecuación de la recta Y ya Pero Se lo dicho yo hoy A mi compañera de PT De apoyo Le metió los sonidos Pero sigue saliendo el sonido Por falta de voz que le dio ¿Esto? ¿Esto es que me lo he dejado? Estos locos Esto es la aspiración Y está mal Se me ha ido la olla Ahora lo he dejado No a mí Pero la cara está mal ahí Pero la cara está mal aquí A ver Un poquito Bueno No se ha explicado Además Además Es que ya es un poco masista En los comentarios Dime Ya está un poco masista Pero todo por ti O sea Lo he usado en mis auriculares Ya está ¿Tiene auriculares? Ah vale Pues ya vengo escuchando música Yo tengo otros aquí Toma pásalo Otro USB Por si Ay Tengo el don Fijaos 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 Espera un momento Te va a quedar más caro Que yo Llevo un rato Haciendo broma Para ver si Que va Ni manera Está peor de Cristian Mira Vamos Ahora pásale los dos ¿Tú para correr la banda Eres igual Yo te chapa el equipo Si corre la banda Igual que hace matemática La parábola Ya que se acerca la Semana Santa Y yo me parezca de Jesucristo Bueno Y te dejaron un poquito Me da la parábola No digo por los superpoderes Parábola Voy a Voy a inventármela ¿Vale? Vale Voy a hacer X más 2 Por X menos 4 Que esta siempre me sale bonita ¿Tú? ¿Rubén Darío lo has dicho tú? Rubén Darío Te lo he echado Entonces voy a dibujar esta parábola Para dibujar esta parábola Necesito primero hacer ¿Qué es el que hacía yo para dibujar una parábola? El vértice El vértice Mira el punto de corte Que era Menos B partido 2A Tú a lo tuyo B era el número que era entre la X Que es menos 2 Pues sería menos 2 partido 2 por 1 O sea que el vértice es 1 ¿Vale? Luego hacía los puntos de corte Punto de corte Que en el eje X Yo empecé a poner el eje Y Que es cuando X vale 0 Sustituyo X por 0 aquí Me queda Y igual a menos 8 Y el eje X Es cuando Y vale 0 Si Y vale 0 Me va a dar No lo voy a hacer Pero vamos Me va a dar Menos 2 y 4 ¿Vale? Os fíais de mí Entonces ya tengo Que el vértice Lo voy a poner aquí La X del vértice es 1 Los puntos de corte son 0 menos 8 Menos X Menos 2 0 Y 4 0 ¿Vale? Y con esto y un viscoso hago una tabla Del tirón Perfecto Pero espera de qué Pero que no puedo copiar tan rápido Pero que no tiene que copiar Que lo tiene que hacer antes que yo ¿Cómo? Si, casi Si, casi Yo no lo entiendo, eh Es verdad, eh O sea, corre, corre más rápido Y ahora el cerebro se va más lento Si yo ya mismo tengo Yo no pide biografía Solo pide Yo no pide biografía Solo pide Yo no pide biografía No pide biografía Y ahora el cerebro se va más lento Y ahora el cerebro se va más lento que ya son neuronas que se están muriendo y que no van a recuperarse y cada vez tienen más o sea que ya no esas son las personas normales a mi con una neurona, bueno con 3 para los fogones de la cocina yo tengo bastante para comer y ya está y ahora una tabla y pongo en medio el vértice y pongo puntos alrededor el 0, el 2 el menos 1 el menos 2, el 3, el 4 ya coño un uso hago la equidervente, tengo que sustituir el 1 aquí me queda menos 9 para 0 vale menos 8 y me aprovecho de que los números que están a la misma distancia del vértice valen lo mismo porque es una parábola, este tiene que valer menos 8 yo que soy un flojo menos 2 y 4 vale 0 yo si puedo no trabajar no trabajo para 3 y ahora puedo dibujar menos 2 en el negro no no mola venga otra parábola irracional que hora es y 21 voy a hacer la de proporción y de inversa vale ya está nosotros te la miras tú si lo tenemos eso y la de atorzalamos eso si en el guión que nombre tiene la parábola cuadrática la función de proporcionar la inversa me sirve para repasarte las acíntotas vamos a preguntar esto era, esto por ejemplo 2x-4 partido de x-1 ¿vale? y esto hacía los límites del tío límite cuando x tiende a 1 por la izquierda límite cuando x tiende a 1 por la derecha porque en el 1 se anula límite cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a menos infinito y como te he explicado esto lo tienes que hacer sustituyendo por un número ¿vale? que no lo tienes que poner porque si lo pones tú tienes que parecer listo no hacerlo ¿vale? además eres futbolista te vale, suena perfectamente claro como tienes que ver los vídeos estos no me va a querer nadie no pregunto de hacerlo 1 por la izquierda de 0 a 99 cuando mezcla malos vomitas mezcla un gas con agua para dar etano el agua en que todo está el líquido bueno, un gas no, se supone que se pasa gaseado está en la no el agua todo un gas 1 por la izquierda equivale a 0 a 99 ¿vale? 0 a 99 me va a dar ¿qué va a dar positivo o negativo? si sustituyo 1 me queda un número menos 2 partido 0 esto tiende a infinito pero que es más infinito o menos infinito cuando sustituyo el número arriba me queda negativo más infinito esto me va a dar menos infinito porque no tienes tiempo si no te lo explicaba más más infinito sustituyo 100 y daba no me acuerdo doctora si sustituyo 100 me queda 196 partido 99 esto es 2 por abajo es 51 por camino esto es 2 por arriba tiene que poner menos mil cuatrocientos 11 es menos menos si no lo sabes del otro lado ¿dónde te has fijado? menos mil cuatrocientos 11 menos agua a 100 pero te falta el agua ¿qué agua? ok dice que se mezcla con agua esto es la horizontal y esta es la vertical el libro tiene que estar más sí o sí y ahora uno por la izquierda la infinito igual que la maestra también está más tú no te equivocas es la maestra el profesor ya ha dicho que el libro está más unas pocas de veces así que no hay una unas pocas pero siempre más infinito es 2 por abajo y infinito 2 por acá porque no me ha gustado tan simple una pruebecita y se arregla todo ¿vale? esto es lo sustituyendo pero esto no lo vaya a poner si pones esto es que me voy a enterar ¿vale? como la he ido a la galaxia he sentido una perturbación en la fuerza cuando yo vea que puedo hacer esto voy a hacer así me voy a temblar y voy a ir a pegar y queda la de trozo bueno, queda valor absoluto que hemos hecho como pasarla a trozo y las funciones a trozo hago una trozo rápida hago una trozo rápida a trozo que... es el chico que te dice dame que la hagan ¿por qué? 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 claro, nos va a estar copiando es que no me he enterado de esta porque sé que tengo los apuntes pero es que... ¿y ya? ¿pues visto los límites? ¿no? sí, pero... ya que sustituía uno por la izquierda que era 0,99 1,01 pues hicimos que hablo hecho otra forma le hicimos otra forma sí, le hicimos un plan cutre así pero lo hicimos límite bien para hacer dibujos bien sí, sí, el mayor rato va a repasar ahora coja el a trozo a trozo pero esa forma de hacerlo es gracias hermano yo que sé o sea, no pongan agua, ya está yo que sé no pongan agua que necesitas el agua, ¿no? yo que sé no pongas el agua para calcular antarpeo de formación y te da agua y luego lo llevo a correr se revienta y luego no pones agua pues yo es que no entiendo el ejercicio como es entonces no, no tú sí tú lo entiendes tú y tú sabes más que la maestra he dicho que no lo entiendo entonces no, la maestra está salada que se va a decir oye ahí salada no, que salada venga, venga está oído hacer un insoportable es el profesor que está insoportable tú insultas a los maestros pero es el profesor que está insoportable ya está ya está ya está pero que insultas le he dicho que suena yo la olla dentro de 20 años ya ya vamos a ver ay como definimos ya insultos que le tienes que decir te has jodido ve yo he dicho que se ha salido la olla esto hay que insultarle a alguien no, vale y yo a tu madre se lo voy a decir bueno mira entonces se le va a la olla con su hijo se pone a tomar aquí tu madre no, entonces se le volván a dropped ya pero pum te loaisia jeje pues voy a hacer un poco robo te lo viej que eres el mayoral체 pues el mayor le pud la otra eh con las identidades notables lo estoy sustituyendo Es que yo puedo hablar... No, me acabo de equivocar por hablar. ¿Vale? ¿Te acuerdas? Tienes que sustituir en este trozo. Sustituía esta. En este trozo esta, y en este trozo esta. Y la dibujaba, como le andaba, tiene que ir para que la viduya. Entonces salen tres trozos. Acuérdate cuando era continuo o discontinuo. Y me ha salido discontinuo totalmente. Ha salido más así. En este trozo separado. Una recta. Aquí. Y luego otra recta. Es muy importante los agujeros. Los agujeros de este igual se pone relleno. En este otro igual se pone un agujero. Aquí tendría otro agujero. El nitrógeno puede ser igual. ¿Vale? El nitrógeno puede ser igual.